Hola mis amigos bienvenidos a mi canal en la cocina de pocha donde le ponemos sazón con el corazón y las cosas comidas nos quedan mucho mejor el día de hoy te traigo un pipián estilo rancho con las semillitas que sobraron no que sobraron que quedaron de la calabaza desmielada las pusimos a secar y bueno ahí ahí te muestro cómo le vamos a hacer el procedimiento para este pipián de rancho o estilo mi suegra te comento yo lo hacía totalmente diferente equivocadamente un saludo a mi cuñada hasta chachahuatlán jalisco ella me dijo cómo hacerlo en la idea del maicito y todo eso y bueno muchas gracias y aquí están los ingredientes corre vídeos antes que vamos a estar necesitando para este pipián de rancho estilo mi suegra pollo en este caso yo voy a estar utilizando pechugas pero puedes utilizar perfectamente un pollo completo o las piezas del pollo que a ti te gusten tengo seis chiles california dos guajillos semilla de calabaza estas semillas de la calabaza que hicimos en mi helada la pusimos a secar y la vamos a tostar junto con los chiles un pedazo de cebolla la mitad de esta cebolla voy a estar utilizando cuatro tomatillos crudos y tomatillo asado ya saben ya les he mostrado que los asamos allá afuera ahora no creo porque hay nieve vamos con el procedimiento nada amparo que está allá en chachahuatlán jalisco que también le pueden agregar maíz yo tengo nada más de palomita porque pues no sabía así que han de disculpar si pueden tostar maíz maíz normal regular voy a ver si no se me hace palomitas vamos a ver ya tengo una cazuela disculpen la cazuela está feita pero la utilizo para para eso precisamente para hacer jitomates o chiles verdad entonces aquí en esta cazuela voy a estar asando los chiles la semilla y el maíz en este caso maíz de palomita pero como les digo si ustedes pueden encontrar maíz normal utilicen eso y si no en dado caso masa o maseca es para espesar pongo a hervir el agua antes de agregar cualquier tipo de carne le voy a agregar aunque no se los dije en los ingredientes un pedazo de ajo no se los dije en los ingredientes porque pues es lo mismo de todos los caldos le voy a agregar el pedazo de ajo un diente de ajo y un pedazo de cebolla y concentrado de pollo y orégano pero eso es al gusto de cada quien yo le voy a estar agregando una cucharada de concentrado de pollo y una de orégano por supuesto le voy a agregar sal pero todo va a ser al gusto voy a agregar el pollo este ya está listo para usarse agregando y dejar que se cocine esto perfectamente ya regreso sarten caliente le voy a bajar porque no quiero que se me vayan a quemar los chiles y lo que vamos a hacer bueno es no le vamos a quitar la semilla por si casi nunca le quito la semilla pero pues porque voy a colarlo como siempre les digo yo cuando utilizo chiles de esta clase los tiño los perdón los los tiño los los cuelo en un traste en cualquiera que ustedes tengan vamos a estar agregando todo ahí porque con el caldo de pollo los vamos a reponer los vamos a poner a remojar esto pronto está porque la cacerola está bien caliente así que tengamos y la semilla tengo 140 gramos de semilla de calabaza lo vamos a hacer con todo y cáscara como pudieron ver mi esposo lavó bien la semilla cuando estaba limpiando la calabaza que hicimos en mi helada y es una se tiene que tostar pues como les estaba comentando allá muele en la semilla ya después de tostado junto con el chile y la el maíz yo no sabía que llevaba maíz si hubiera sabido pues lo hubiera comprado verdad y esto lo muelen y ya nada más le agregas el caldo de pollo pero prácticamente el chiste de todo esto pues es la asar la semilla y el chile bien les muestro ya quedó la semilla de calabaza o la pepitoria como le llamen ustedes ya está tostada no quemada la queremos maíz de palomita nada le voy a dar un ligero pasón a ver si no se hacen palomitas y entonces sí pero ya les he dicho que hay que tratar con lo que tenemos en la casa verdad voy a ver si es suficiente con esas palomitas con ese maíz de palomita o le agrego masa seca o más seca como usted la conoce no se hicieron palomitas entonces va a ir a la a la joya directo a la joya en julianas la mitad de la cebolla y también voy a hacer lo mismo con el tomatillo si tú no puedes así o por precaución bueno pues en este momento le voy a agregar la sal y la sal va a ser muy al gusto de cada quien el caldo para que se remoje si lo quisiera para alzar para tener en futuro para futuras comidas bueno entonces lo meterían seco y ya lo guardaría en bolsitas verdad entonces ahorita lo que voy a hacer es que le voy a agregar el caldo a esta preparación para que se remoje los tomatillos que están asados tú los puedes cocer o asar y se los voy a agregar aquí a la preparación son poquitos no son tantísimos nada más que este es tomatillo amarillo chiquito casi milpero y lo que voy a hacer es que le voy a agregar caldo a todo a todo esto que está aquí para que se remoje muy bien el chile y las semillas y lo voy a moler si le voy a dar varias molidas hasta que le saque todo lo que todo su jugo colar la preparación les quiero decir que ya desprende un olor bien bien delicioso y así voy a moler todo esto lo voy a lo que quede aquí le voy a dar otra molida con caldo pues para sacarle todo el provecho a la semilla no y le voy a echar más caldito esta ya esta es la primera esta es la segunda molida de la primera licuadorada que que molí y es bien importante colarlo para que no se vayan pues algún pedazo de de maíz y también para que quede la preparación más tersa les quiero mostrar ya las pechugas ya estuvieron y el caldo pues está bien caliente y vamos a estarle agregando el caldo para sacarle todo el provecho a las semillas de calabaza y bueno también con el afán o el fin de que se vaya ablandando el maíz como les digo la primera vez que yo le pongo maíz a esto mi cuñada me acaba de decir que lleva que le ponen entonces bueno ellas son las que saben yo no soy de ahí pero me gusta hacerle las comidas a mi esposo de su rancho le voy a dar tantas molidas como vea que sea posible para que no me quede nada de comida no entonces ese es el proceso voy a moler y ahora si cuando ya tenga todo listo vamos a la lumbre del del gabazo de la semilla chiles y y maíz para guisar la cebolla y el tomatillo ya tengo listo el chile lo molí varias veces y lo colé aquí está miren aquí está el chile ya listo lo que vamos a hacer es que le voy a agregar la cebolla le vamos a dar una acitronada yo ya tenía la olla previamente caliente y es que estas ollas cuando agarran calor ya les tienes que bajar porque lo mantienen verdad las ollas estas mantienen el calor así que le vamos a dar una acitronadita leve y ya voy a agregar el tomatillo y lo vamos a dejar que se desbarate que quede bien desbaratadito el tomate tomatillo verde ya cuando este regreso pues para agregarle la preparación y en este momento le voy a agregar ya la preparación ya bien coladita utilice todo el caldo de pollo que tenía yo creo como aproximadamente dos litros dos litros y medio de caldo y aquí lo único que va a proceder es que lo vamos a estar meneando hasta que agarre espesor la que le da la consistencia de espesor y como les digo si no tienen maíz que para mí fue algo nuevo si no lo hubiera comprado ahí tenía de palomitas y ya vieron que nos hizo palomitas pero si yo hubiera que le falta le agregaría masa tantita masa o maseca o masa seca como le digan ustedes pero ahí va ahí va espesando conforme va agarrando temperatura la olla va espesándome el caldo y esto es nada más hasta que rompa hervor porque prácticamente está todo estaba todo todas las semillas y todo se cocino con el caldo bien caliente que le agregue y ahí va lo voy a probar de sal ya quedó de sal quedó bien se siente un poquito de la acidez del tomatillo pero bueno así va esta preparación esto ya empezó a hervir ya va agarrando consistencia esto es una preparación tipo mole mi mamá hace un pipián muy diferente a este así que este pipián es estilo chachahuatlán estilo rancho estilo mi suegra como gusten llamarle es tradicional de allá de jalisco claro que aunque sea de jalisco varias varios lugares tienen su manera de hacerlo de prepararlo este ya casi va a estar lo que voy a hacer ya en este momento lo voy a agregar el pollo ya está ya está el pipián estilo rancho estilo mi suegra miren no sé si se aprecia pero ya está espesito no se nos cortó gracias a dios regularmente a mí las comidas no se me cortan pero puede suceder entonces ya está la consistencia deseada vean ya está entonces lo único que voy a esperar que de un árbol esto porque le agregue el pollo y ya le vamos a apagar y a probar pues para ver para ver que tal nos quedó no ya cuando lo ya cuando hirvió que le agregaron el pollo sáquenlo si su estufa es eléctrica como la mía no lo dejen aquí sáquenlo de la lumbre porque como la parrilla esta cosa sigue caliente nos puede quemar el pipián y pues no queremos eso bueno les quiero mostrar yo me voy a servir así con tantito arroz y así así queda el platillo final a mí casi no me gusta porque lleva tomatillo no me gusta casi pero lo voy a probar lo voy a comer a ver no está bueno una sola cosa si no te gusta tanto el tomatillo agregale dos tomatillos yo le agregué tres pero está bueno está bueno o sea pues está bueno sabe a pipián simplemente que a mí nunca nunca ha sido de mis platos favoritos me encanta el mole ese casi no pero sí me lo como así quedó este pipián de rancho estilo mi suegra una recomendación no le agregues tanto tomatillo o el que va así en la cebolla bueno a mí como casi no me gusta el tomatillo se me hace demasiado ácido entonces le dio un poquito de acidez quedó bueno pero un poquito ácido lo puede remediar con un poquito de azúcar pero una cucharada porque si no se va a hacer dulce entonces en vez de querer arreglarlo lo vas a descomponer así que mejor ponle un tomatillo también dependiendo la cantidad de pipián que vayas a hacer yo en este caso vamos a decir que hice como lo que es medio pollo pero pues obviamente si haces más cantidad pues es es mucho pues más ingredientes verdad pero solamente ese comentario de lo demás estaba bueno yo me lo comí perfectamente con arroz a mí no me gusta solo no es uno de mis platillos favoritos pero te lo traigo a ti espero te guste y bueno si te gustó este vídeo te pido por favor que me regales un like compartan mis vídeos y suscríbete a mi canal ya sabes que aquí en la cocina de pocha le ponemos a son con el corazón y las comidas nos quedan mucho mejor nos vemos en la próxima adiós y hasta 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 hasta